Desde Bomberos de Salto te hablo, era para comunicarte que te sacaste el segundo premio de la Rifa 2016 y bueno, es un automóvil Goldtrain y estamos en tu casa con tu papá, con tu mamá y bueno, y la vendedora, la señora de Díaz. Queríamos, bueno, quería más que nada informarte de eso. Yo fui en Buenos Aires porque estuve en la ciudad de Buenos Aires. Está bien, Claudio, en este momento estás siendo grabado por Polimante, por el programa Salto en la Noticia. Bueno, queríamos más que nada informarte de eso, pero bueno, entendemos de la situación y le haremos entrega simbólicamente a tu papá y a tu mamá la llave del auto. Bueno, gracias, gracias a ustedes y bueno, mis fuerzas, ustedes están trabajando a fondo con los inundados en Salto y bueno, como siempre, colaborando con una entidad como ustedes, que siempre es muy bien para la comunidad. Bueno, Claudio, un abrazo muy grande y que tengas un feliz año. Un abrazo, ya nos veremos en Salto. Gracias, un abrazo. Bueno, ya que estamos, ya que estamos, hablamos con la vendedora. ¿Cuántos números vendidos y cuántos con premios? Mira, yo... Añares. Hace más de ocho años que vendo la rifa y hasta el momento premios grandes ya he entregado tres, que son autos. Así que... Va a haber que seguir, te los paso. Hay que seguir, sí, hay que seguir adelante. Perfecto, bueno. Felicitaciones en lo que... Contenta, viste, por lo que le doy el premio a los demás. No gano yo, pero le doy a los otros. Bárbaro. Bueno, ya que estamos, nos damos vuelta mientras llega el auto. Hablamos con Pedro, con la mamá. Felicitaciones en lo que a ustedes corresponde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una alegría bárbara. Bárbara. Hace más... Mirá, de los años que empezaron a vender los bomberos, siempre compro la rifa. Ahora nomás tenía dos yo. Pero, le tocó el pibe mío, bueno, igual se cuenta que para nosotros es lo mismo. En buena hora. Bueno, ahí estamos recibiendo el auto. Ya cuando saludamos a la mamá, también date vuelta, Víctor, mientras llega el Gol Tren. Felicitaciones a usted también. Bueno, gracias, gracias. Estoy contenta porque lo sacó mi hijo, que se lo merece. Bárbaro. Se lo merece. Por el acto solidario que está cumpliendo con un amigo en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Se encuentra en un hospital con un amigo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Le venimos a hacer la entrega del segundo premio de la rifa, que saca Claudio. Y él puso esta dirección, así que, bueno, venimos a hacerle una entrega simbólica. Una entrega simbólica, le entregamos las llaves del auto, cero kilogramos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. La casa, la casa, la casa, la casa. La casa te sacaste, me lo hace no te cobraba. Hace poquito que vendés rifa, ¿no? Sí, a él es el primer año que le cobro. Yo de los bomberos hace tres años que cobro. Y a él le empecé a cobrar este año. Te trajo suerte. La verdad, es cierto. Muchísimas gracias. No tengo palabras que decir. Felicitaciones. Gracias. En nombre de bomberos voluntarios. Muchísimas gracias. Felicitaciones. A ver, nombre de bomberos. Muchísimas gracias. Vale. Felicidades para todos. Entendemos la emoción, entendemos el momento de alegría y por ahí sentimientos que, claro, que se sienten. Así que, bueno, una vez más, queremos brindar con vos y hacerte entrega simbólicamente de la casa en este acto. Muchísimas gracias. Así que felicidades para todos. Felicidades. Felicidades. Felicidades.